¡Azuna! ¡Los brazos! ¡Venamos aquí! ¡A los dos! ¡Picarlos! ¡Un aplauso! ¡Los brazos! ¡A ver! ¡Salvamos de la pregunta! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a Josemaría Alonso y a Carlos de la UNED! ¡Y! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Bueno, empezamos con la primera pregunta ¡Sí! ¿De qué color es el sol? ¡Azul! ¡No! 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 ¡Es amarillo! ¡El amarillo! ¡No! ¡Era amarillo! ¡No! ¡Segunda pregunta! ¡A ver, a ver! ¡Señora! ¿Qué tenemos en el centro de la cara que tiene los agujeros? ¡Cabeza! ¡No! 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 ¿Qué sirve para expirar? ¡Dali! ¡Sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Era correcto! ¡Ale, ale, ale! ¡Era correcto! ¡Era correcto! ¡Calo! ¡Ven! ¡Te hace la pregunta! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las chicas que son de Murcia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las chicas que son de Murcia? ¡Se llaman! ¡Se llaman! ¡Vámonos! ¡Incorrecto! ¿Cómo se llaman las chicas que son de Murcia? ¡No! 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 ¿Tú? ¿Cómo se llaman las chicas que son de Murcia? Pues se dice... ¡Shh! ¡Oh! ¡Cámonos! ¡Bueno! ¡Son murcianos! ¡Era murciana! ¡Era murciana! ¡Era murciana! ¡Era murciana! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos la pregunta! ¿Qué es lo que no tienen los cabros en la cabeza? ¡Pelo! 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 ¿Qué? ¡Pelo! ¡Correcto, Carlos! ¡Un aplauso! ¡A ver! ¡Quinta pregunta! ¿De qué color? ¿De qué color es el cerco de un campo de fútbol? Verde Verde Tienes que darlo Era correcto Que tienes que dar ahí Dime Verde Lo siento que ha besado Carlos Un aplauso Quinta pregunta ¿Qué tal? Serás esta Esta pregunta ¿Cómo se llama el programa de cocina de audiovisuales Burea? Alguien No No Esta ¿Cómo se llama el programa de cocina de audiovisuales Burea? Alguien Alguien Para Para No 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 Y repito, antes de responder hay que haber pulsado, si no no vale Bueno, bueno ¿Qué hace el gato? ¡NiO! ¡Correcto! ¡Nos tienes clave ahí! ¡NiO! ¡Muy bien! ¡NiO! 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 ¿Cuántos pornos tiene una vaca? ¡Dos! ¿Tienes clave ahí? ¡NiO no vale! ¿Cuánto? ¡Dimelo! ¡Tres! ¡Nooo! ¡Mira, Carlos! ¡Dimelo! ¡Una! ¡NiO! ¡Nooo! ¡Andete! ¡Ss! ¡Garles! ¡Dimelo! ¡Dimelo! ¡Vante, sí! ¡Dios! ¡Correcto! 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 y de encima y la ultima ¿cuál es? ¿donde esta la lengua? aquí pues tienes que dar la cosa ahora si no ¿qué? dímelo aquí ¿y que es eso? lengua ¿que es eso? lengua ¿la lengua donde esta? aquí ¿pero adentro de que? la boca vale ¡muy bien! sabía cuantas respuestas sabió dímelo ¿que no vio? ¿que no vio? ¿que no vio? ¡10! bueno ha habido un empate vamos a hacer una pregunta para que para deshacer el decisión bueno ¿hay un empate? vuelvo a repetir hazme una pregunta el que va a valer la respuesta que va a valer es el que da el cruzador si no con mucho que diga lo que sea no va a valer primero que tiene que darle al cruzador si el mamá mi mamá ¿cuantas piernas tiene una persona? dos dos ¿cuantas piernas tiene una persona? dos si no vale dos no hay suel 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 bueno voy a hacer otra pregunta ¿Qué cumples cuándo es tu cumpleaños? ¿En un mes? ¿En un mes? ¿En un mes? ¿Qué cumples? Dúmelo ¿En un mes? ¿En un mes? ¿En un mes? ¿Dos? ¿Catro? ¡Sí! ¿Ocho? ¿Cuántas rodas tiene un coche? Dos Tres No No Tres No 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 ¿Cuántas? No Tiene Cuatro ¡Era cuatro! ¡No! ¡No! ¡Cuatro no! ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¿En qué situación del año estamos ahora? ¡Invierno! ¡En azul! ¡No! ¡Casi es! ¿En qué situación estamos ahora? ¡Azú! No, en marzo no No, en... ¡Azú, en esta acción! ¡Azú! ¡No sé! ¡Marelo! ¡Primavera, otoño! ¡Invierno! ¡Marelo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Pasa la siguiente ronda! ¡Un aplauso! ¡Y cuarenta para ocho! ¡Wow! ¡Pasa él! ¡Sí! ¡Pasa cabralando! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Malto! ¡Malto! ¡Ya está los mensajes! ¡Un aplauso! 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 ¡Déjame ver! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Virginias guapas! ¡Jayone! Quiero mandar un mensaje a todos los que hayan venido aquí y que en mi parte y de parte de todo el grupo de usuarios que paséis unas buenas vacaciones, igual que yo, que me vamos mañana a Barcelona para ver si cargas las pillas. Muchas gracias. Bueno, se me duele Domi, y hoy quiero mandar un mensaje a Marisol Ochoa y también a mi tía que está ahí arriba con ella. Muchas gracias. 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 Gracias.